De cara al verano, la Biblioteca Municipal Almudena Grandes vuelve a programar talleres estivales de animación a la lectura para niñas y niños de 4 a 10 años. Las sesiones son gratuitas en horarios de lunes a viernes de 10 a 11.30 horas durante los meses de julio, agosto y septiembre, y se celebrarán en la Casita de los Cuentos, organizadas por semanas en función de las edades de los participantes. Además, del 1 de julio al 16 de agosto, de 11.30 a 12.30 horas, se ha programado en la Casita de los Cuentos, Clues de Lectura, Infantiles y Joveniles. Las sesiones son gratuitas. Por otra parte, la Biblioteca ofrece durante el mes de julio talleres de escritura creativa y scrapbooking. Los de escritura son gratuitos para participantes con edades comprendidas entre 9 y 13 años, mientras que para los mayores de 16 años cuestan 25 euros. En la modalidad de scrapbooking se ha programado un taller familiar y otros para jóvenes y adultos, que cuestan entre 15 y 20 euros. El plazo de inscripción para todas las actividades está abierto y los interesados deben dirigirse a la Biblioteca al teléfono 949 34 84 67 o en el correo electrónico biblioteca arroba azuqueca.net.